Salomo Barajá para todos los telespectadores de Abruz Brasil. Esta es una edición especial para la semana que tiene que ver con la semana triste del 9 de abril. Sabemos que el calendario judaico tiene semanas alegres y semanas más tristes. Ahora estamos justamente en los 9 días de abril. Sobre esto habló David Amélez, el rey David, Aquele que joga sus lágrimas o ele cole las lágrimas y las coloca justamente en un local certo de Rina Ixoro. Cuando llega un momento de él se alegrar, él va a estar feliz. El Talmud dice que cuando la persona va a la casa de Abel, del enlutado, debe hablar de cosas que tienen que ver con el enlutado, de cosas tristes. Y cuando la persona va a la casa de Hatán yacala, o noiva, debe hablar de cosas alegres. De esta manera también debemos ficar más tristes en esta semana que viene la Semana de Bichá de Abel y nos preguntar de alguna manera ¿Por qué aún no debemos la reconstrucción de la Bichá de Abel yacala? ¿Por qué este Galúz, por qué esta diáspora, este exilio es tan largo y tan demorado? Ya pasaron casi dos mil años y aún nos llegó nuestro Redentor, nos llegó el Mashiach. Y todo eso nos debe llevar a una reflexión. A gente tiene que aprender que las épocas deben ser de alguna manera respetadas. Y el Talmud dice, así como usted ficou triste con la destrucción de la Bichá de Abel yacala, así que usted va a estar feliz y alegre cuando llegue la construcción de la Bichá de Abel yacala. En la medida de la tristeza, es la medida también de la alegría. Para a gente hacer parte de esta corrente milenar llamada el pueblo de Israel, nos debemos, de alguna manera, nos conectar con las épocas. Y más esta época que tiene que ver con una época de gloria para el pueblo de Israel. A gente habla mucho que llegue el Mashiach, que llegue nuestro Redentor, nuestro Salvador. Mashiach ven David, alguien que va a llegar justamente de la monarquía de David Rameles. Pero para poder llegar, debemos hacer méritos. La época messiánica va a determinar la manera como a gente quiere que llegue esta época. Esta época puede llegar o con guerra, o con sangre, o con tristeza, o con lágrimas, o puede llegar con grandes momentos de felicidad para el pueblo de Israel. No depende de Hashem, depende de nosotros. El Talmud dice, Víctor, Veitar la Txchenda. Na hora, o llega en el final del tiempo, o va a llegar antes, podemos aproximar esta época. Y si vamos aproximar esta época, Orra Haim Mankador dice, que esta época puede ser de mucha felicidad, de no esperar, para que a gente fique con esa tristeza. Nos debemos saber de alguna manera que está escrito en Cohele que usted sabe llorar en esta época amarga para el Poder Israel, una época de destrucción, una época donde el Poder Israel fue exiliado y fue elevado por los cuatro cantos para experimentar nuevas situaciones y a gente saber que nuestra riqueza está dentro y no está fuera. A gente fue convidado de alguna manera por la Cádiz Barucón para hacer un paseo por los cuatro cantos cardíneos. Así dice nuestro sábio Orlamín, nosotros somos luz para los pueblos, pero esa luz puede ir apagando a través de los tiempos porque ella no tiene más energía, porque ella fica distante de los tiempos. A gente tiene que saber que de alguna manera debemos sentir la falta de vitaminas. Todo perdió el sabor, la alegría no es alegría, el sabor, el sabor, los alimentos ya no es el sabor, nosotros ya no sabemos cuál es el medio y el centro del pueblo de Israel, pero que a gente se junta de alguna manera a través de Abad Sinam, a través del amor gratuito, de aproximar Ishael Reú yomachazá, cada uno abrazar su próximo y decir, tú puedes, tú puedes, tú puedes. No debemos nos llevar con la desesperación, debemos nos juntar y seguramente Hashem de alguna manera va sentir y va escuchar nuestras oraciones. Y el día más triste del año va a cambiar para ser el día más feliz del año. Porém, estos días son llamados Águas, porque se llamamos Hodes Águas, el mes de Águas. Este mes que hoy es triste, este mes que amanhã va a ser muy feliz. El día de destrucción de la vitamidad fue el día de construcción, porque Hashem no puede destruir nada sin antes construir. Así, que una vez pasa y le debemos al enlutado que usted sea comportado dentro de los enlutados de Sion. Y preguntamos, ¿cómo comportar? ¿Cómo una persona se va a comportar si no va a ver más? Decimos, no. El día que el cuerpo físico sale de este mundo es el día que ya se hace el próximo cuerpo y a Nishamá se va a asociar para volver en la época de Tehiyatamitim, la resurrección. Se trata, Hashem, nos esperamos no llegar a este día, porque antes que llegue ese día Hashem va a mandar el Yahu An-Navi para me baser, para anunciar para poder Israel que nos llegue más lágrimas que nos posamos de ver una época de alegría eterna. Amén. ¡Gracias!